Bienvenidos extraños y extrañas, entrar libremente por tu propia voluntad y deja un poco de la felicidad que traes contigo. Yo soy Nayeli Rizo y el día de hoy tengo una historia muy, muy interesante acerca de la panadería de miedo aquí en León, Guanajuato. Como ustedes saben, yo soy de Guanajuato, nací en León, Guanajuato y crecí en León, Guanajuato. Lo he mostrado muchísimo en videos, vlogs que tengo en mi canal principal, que por cierto, si no me sigues, ¿qué estás esperando? El link para entrar a mi canal principal te lo dejo en la infobox aquí abajo para que puedas tener acceso, ¿va? Bueno, ustedes saben que, bueno, en un video anterior les comenté que Guanajuato era considerado un lugar mágico debido a estar excesivamente hechizado. Es una ciudad muy, muy pequeña, pero tan rica en historia, tan rica en arquitectura y tan rica en leyendas, que un video no alcanza solo para hablar de ellas. Sin embargo, en León, Guanajuato, hay leyendas que son conocidas por la gran mayoría de la gente y una de ellas es la panadería de miedo. El lugar más, de los lugares más antiguos aquí en León vendrían siendo del centro a las áreas aledañas, ¿va? Y esta panadería se encuentra justo en la calle Donato Guerra. Donato Guerra es una de las calles principales del centro, ¿va? Igual voy a juntar fotografías aquí para que ustedes puedan ver. Esta historia es verídica y ocurrió cuando un chico, este, por ejemplo, por cierto, estos créditos para Esto Pasa en León, es una página que puedes encontrar en Facebook, igual voy a juntar aquí, este, donde te puedes enterar de todo lo que está pasando en la ciudad. Mucha gente sube, por ejemplo, si se inundó algún área, si vieron algo raro, de todo lo que pasa en León, ahí te vas a enterar en esa página principal. Entonces, esta historia la encontré ahí, créditos para esta persona. Y este hombre es un investigador que dice que iba caminando por la ciudad y estaba tratando de encontrar una historia que contar cuando se encontró una de estas personas que venden pulseras en el centro. Seguramente en el centro de tu ciudad también pasa, sino aquí en León es muy común que haya personas que no tienen dónde vivir o dónde estar, que tienen, este, para ganarse dinero como forma de vida es vender pulseras o artesanías que ellos mismos hacen. Esta persona le comentó a este chico que muchas veces no vendían ni una sola pieza y no alcanzaban a poderse pagar una noche en un hotel, ¿no?, que era donde acostumbraban quedarse porque ellos carecen de una casa propia. Entonces, le dijo que lo que ellos hacían era quedarse justo en esta panadería, igual voy a juntar fotografías aquí, y se metían por la parte de atrás esperando una vez que los vecinos se quedaran dormidos. Esa panadería es muy extraña porque lleva años sola. En el centro es verdad que hay muchas casas grandes, solas, y sí, el costo de las casas, de las viviendas ahí es bastante excesivo. Aparte, tendrías que meterle mucho dinero para poder reparar ese lugar, pero pues es una de las mejores zonas, entre comillas, céntricas de aquí de León, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es esperar a que sea, no sé, vamos a decir, las doce, una, para poderse meter por la parte de atrás sin que los vecinos se den cuenta de que ellos están entrando aquí. Este, la panadería se llama Del Bajío, y pues dice que era como el lugar donde ellos se acostumbraban a quedar. Una noche en particular, este chico, dice, pues no había vendido nada, mis amigos habían alcanzado a juntar para pagar su noche en el hotel, dice, y yo me dirigí a ella, dice, esperé como de costumbre a que dieran las dos de la mañana, y se me hizo fácil brincarme por atrás, dice, ese día en realidad y en particular sentía muy extraño el ambiente que estaba rodeando el edificio, dice, sentía un frío glaciar, pues extraño, diferente, dice, y aparte sentía mucha incomodidad, pero estaba tan cansado que me quité los zapatos, dejé toda mi emergencia en una esquina y me dispuse a dormir. Me empecé a acudiar con lo que tenía, una chamarra y un par de periódicos para no pasar frío, y dice que cerca de como a las tres y media, cuatro, sintió, lo despertó como si alguien lo estuviera mirando, una presencia extraña, una presencia que lo miraba de lejos, dice, pero fue tanta la impresión que yo lo sentía, o sea, yo me desperté, dice, y desperté y a lo lejos vi un bulto muy grande, más pasaba a los dos metros, dice, tan grande que me impresionó, dice, era muy extraño porque a esa hora empezaba a entrar como la luz de la luna y la casa no estaba totalmente oscura, el bulto comenzó a acercarse hacia él y él estaba petrificado de miedo, dice, en cuanto entró a la habitación en la que yo estaba, se me quedó mirando, dice, no puedo decirte que era una cara tal cual la que me estaba, pero tú sentías como esas vistas penetrantes, se le quedó mirando y le dijo, salte de aquí, con una voz tan fuerte y tan grave, dice que el muchacho dejó sus zapatos, dejó sus pulseras y salió corriendo, tuvo que pasar la noche fuera, en el frío, descalzo y asustado y con miedo, y al día siguiente se dispuso a esperar a sus amigos afuera del hotel y les pidió que por favor le acompañaran a recoger sus cosas, sus pertenencias que había dejado en el edificio, porque él tenía mucho miedo de regresar, y él dice que sus amigos comenzaron a reírse, porque, pues sí, lo habían visto asustado y había dejado todo y que sus amigos se metieron y sacaron las cosas sin ningún problema, pero que él sabe perfectamente lo que vio, ¿no? Si ustedes pueden apreciar las fotografías que he estado anexando, supongo, porque la yo del futuro es algo que tiene que hacer, a lo largo de esta historia se van a dar cuenta que se tiene una vibra extraña, y fíjense que ese no es el único edificio que ha tenido una vibra extraña aquí, hace, y de hecho estoy pensando, ahorita se me está prendiendo el foco, que los voy a llevar para allá, me da mucho miedo, siento que a veces cuando uno va a grabar algo paranormal, tal vez pase algo que tu ojo no pueda ver, pero que quede en tu cámara, ¿no? Y me da miedo, o sea, me da miedo, o no sé, o sea, es una casa que está aquí cerca, está, ahora verán, a unas tres calles, de todas las casas que pueden estar deshabitadas, esa emana una vibra tan, tan rara. Está oscura, y tiene unas cortinas cafés desgarradas, y no soportas mirarla mucho rato, es extraño, o sea, me da miedo ir como con una cámara, pero voy a ir, este, y de todas esas, se siente algo raro, no sé si hagan cosas malas ahí, porque es muy común que aquí tomen, pues, casas para, los cárteles para hacer sus trabajos, o si esté totalmente abandonada, nosotros, pues, por fuera la vemos oscura, sucia, sin luz, y así, pero, pues, no puedo asegurarles nada, y la verdad, también les digo, no me voy a meter a esa casa. Entonces, lo que puedo hacer es buscar en internet, voy a buscar, voy a grabarles, buscar en internet si hay alguna historia sobre esto, y, pues, contárselas en un próximo video, ¿va? Entonces, si te gustó este video, me ayudarías mucho si lo compartes, le das like y te suscribes, yo te veo muy prontito en un siguiente video, recuerda que te quiero, te mando un beso, bye.